¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Terriba Davia! ¡Gol! ¡Tírame! ¡Gol! ¡Terriba Davia el PP de la gente! ¡José María Canelo! ¡En un mar de dudas! ¡El pescador fue él! ¡El once! ¡Luego del centro rastrero de uno de Inani! ¡Cuando todos habían quedado! ¡Incluso el propio futbolista! ¡Ay! ¡Vamos José! ¡Deja de mover boludo! ¡Vamos José! ¡Deja de mover la cambra hermano! ¿Qué te hice boludo? Y se apagó. ¡Lo tengo conmigo! ¡El 앉abolo tiene que salir! ¡Poneme lo cargado! No, no, no. Corrió, rotondo, llegó, le pegó... ¡Gooooool! 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 ¡Terriba la había! ¡Gooooool! ¡Tírame! ¡Gooooool! ¡Terriba la había! JJ, rotondo, cara y terra del botín derecho. A media altura la pelota. Justo, justo con la precisión del reloj suizo. ¡Gooooool! 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 ¡Terriba la había! ¡Gooooool! ¡Del tricampeón! ¡Del tri-tri-tri-tricampeón! ¡Gooooool! ¡Derriba la abuelo! ¡Ribadavia tiene tres.. Señoras y señores! Tricampeón Rivadaviaalo! Diablo con los 6 minutos